¿Cuál fue el distrito 1 y 2 para la diputada Peixiel? Estratégicamente, como no tenía número suficiente de votos, el grupo parlamentario de Morena, no estoy hablando del partido, el grupo parlamentario nos enviaron allá para apoyar algunas reformas y al final, ustedes saben que yo fui votando en contra que afectaba a la ciudadanía y por eso decidí salirme. Nunca fue ni mi presencia, no estoy afiliado, lo fueron los de carentistas. El mismo Comité Ejecutivo Nacional de Morena sacó un documento, que les llegó creo, lo vieron todos, donde ni la senadora Villegas, ni el diputado Alegre, ni la diputada Mílter, ni Pati Palma, ni un servidor, somos del partido de Morena, ni estamos afiliados, ni estamos en su padrón. Entonces, no había ninguna relación del partido con nosotros. Por eso, al ver que se desvían algunas acciones como la liquidación y la institución del CPTM, el tema de los compromisos, darle facultades al INE, que no tienen las facultades que ustedes ya saben, que hemos platicado, yo decido que eso ya va en contra de la voluntad del pueblo, que además puede dañar al pueblo. Mucho cuidado con lo que viene. Si nosotros anteponemos los intereses de un partido y no las de la población, estamos cayendo en un error. Por eso, aquí, las coincidencias es que vamos a trabajar por las y los tanahorenses.